tengo esta caja que compré en el express para pilas de 18 150 me puedes poner esto en una toma de accesorios y te da 12 voltios de salida lo pasa lo compré hace tiempo es tiene los leds encienden en azul on off tiene tres y un usb creo que salida lo que no recuerdo es en cuál hay que enchufar los 12 voltios y lo que no recuerdo es en cuáles se carga como lo cargo creo que se levanta esta tapa la de atrás la que no tiene los enchufes con destorneador aquí una lengüeta sin romperlo ahora me acuerdo un detalle va con el peso es toda una plataforma con las pilas agarradas a esta etapa y esto pesa y la cubierta se queda arriba hay que hacerlo deslizar hacia abajo lo que haces es empujar con este dedo aquí y con el destorneador esta lengüeta la separa para poder empujar así con el dedo es así empujas con el dedo y va saliendo y yo lo tengo con un dos tres seis y las li toca cal cala li toca la pila flito cala de 3000 de 3 amperios hora 3 por 6 18 amperios horas 18 amperios horas 18 amperios horas pero esto es a cuánto 3 con 7 voltios estos son 30 amperios hora de esa de ahí ya no me acuerdo el nombre ahora pero es a 12 voltios que son muchos para tesora eso que pilas de estas dos amperios hora porque esos a 12 voltios supongo y estos 4.7 creo en la página dice que este botón para pulsar es no sé qué switch para activarlo al primer uso yo no sé yo no sé yo no sé yo no enciende pulso no sé para qué sirve y estaba buscando a ver si me indicaba cuál es salida entrada de estos tres pero esto se ve a salida seguro esto para cargar y aquí no viene no viene indicado debajo no viene indicado arriba si quito las pilas igual debajo vamos a ver otro detalle es como los cargadores usb es sin punta y ahí tengo algo de plomo es plano esto porque intenté hacer una chapa con una mini motosierra que se rompió este tiene punta la vez ahí la punta los de punta valen para los frontales vale las pilas de punta este 3000 3 amperios horas también y tocará ni tocará y los sin punta también para los power bank para las cajas de banco de energía hay unas que tengo cuadradas planas que ahora no la veo igual con estas pilas con las planas verás que con las de punta se te resiste la pueden meter a presión pero no encaja un poco aquí viene indicado algo a ver pone 12 con 6 voltios 2 amperios que son la entrada 12v8 que son 10 amperios en la salida 12 voltios la salida muy bien pero no me dicen que puerto zl eso no sé lo que es esto no dice nada esto no dice nada pues seguimos igual cual de los tres j4 j2 1 2 3456 puntos a mí me interesa cargarlo con la placa solar la verdad entonces voy a ver la salida con esto lo voy a enchufar en cada uno y bueno voy mirando y cogido el polímetro lo pongo aquí en 20 de cv rojo en medio en la masa este símbolo de masa de tierra y si está la salida usb vamos a suponer que este de c en la salida de 12 voltios entonces pongo el positivo en la punta y el negativo aquí en el borde y a ver lo que marca pues mira 11.95 y estoy tocando el borde o sea que ese es el puerto de salida le voy a poner una pegatina ahora bueno pues el otro puerto también 12 voltios es el segundo entonces la pregunta es tiene dos salidas de c y el primero será el de carga que pasa sin enchufo ahí yo no creo que explote los tres puertos tienen salida 12 voltios hace 95 ahí está enchufado no entiendo nada ¿cómo lo cargas? bueno ya hemos visto que los tres dan 12 voltios de salida me llama la atención aquí que es j2 en minúscula j1 j3 y este central j4 en mayúscula pero vendido me mandó un gráfico esto lo compré hace un año dos o tres ya eh lo que pasa nunca lo he usado no he terminado usarlo que este era output lo que pasa es que en la foto que me manda en el gráfico no tiene este puerto y este es input dc y dc entonces se cargaría aquí aunque de salida luego los comentarios los rusos dicen que hay que ponerlo encendido y entonces aquí puedes enchufarlo a la corriente y esto que funciona como UPS o algo así pero otros dicen que no es UPS no se de que hablan esto es una caja bueno lo dicen que no que es una caja un powerbank o sea que habría que conectar aquí la placa solar mira acabo de darme acabo de darme en cuenta una cosa aquí la salida usb ¿no? pues pone en el circuito r22 d4 creo este también tiene algo puesto r21 d3 o sea que esto es esto es salida salida usb salida dc y este que no está en el centro ah no son los leds son los leds ah que pena y aquí no hay nada y aquí no hay nada un interruptor bueno tengo un cable aquí dc que justo encaja es muy finito esto no va para 10 amperios bueno aquí pone un amperio y esto es un cargador de baterías de 6 amperios joder lo voy a quemar o no como cargo esto me estoy volviendo luego con esto y luego no pongo enlaces de afiliado que es lo que tengo que poner esta radio también es de aliexpress dos pilas AA está muy bien destenador aliexpress las tijeras no alicates de aliexpress conector de 360 aliexpress regulador de corriente aliexpress este es para ácido pero tiene ion litio y lifepo4 también lo tengo que poner en B2 para ion litio porque las pilas 18650 que se me olvidaba son de ion litio tengo que poner aquí ion litio entonces tenemos la batería que dicen que es de la misma fabricante que Keyword Fli con Ejer Fli Rower 30 amperios voy a usar alifpo4 entonces le puse toma de accesorios y un conector XT60 marcho pues lo ponemos aquí primero se conecta a la batería ahhh problema lo tengo mal lo tengo al revés con esta batería si pero si conecta la batería a la placa solar esto funcionará joder que locura como explote algo primero conectamos a batería porque yo quiero cargar esto lo ponemos aquí y nos da 12 con 1 voltios correcto quitamos bombella ahora queremos programar mantenemos pulsado mantenemos pulsado tenia puesto hold hold press más o menos a ver como se hace cambiar aquí esto es un botón no esto es circular 24 horas B2 eso lo tengo en ion litio si pulsamos mantenemos pulsado esto va a durar 3 horas el vídeo no hace caso si mantenemos pulsado aquí me lo cambia este este sería menos a B1 B3 y B2 no tengo pulsado no tengo pulsado ok si en lugar de conectar la placa solar conecto la batería que pasa a ver me da miedo es una fuente de energía y dice que está dando 12,6 la placa solar al cacharro se supone que está cargando y el botón no lo he puesto ni en está en off vale o sea que esto está cargando 12,2 volt le está dando 12,6 12,6 de la batería y 12,2 queda vale pues funciona y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!